La lucha la hemos emprendido todas y todos ustedes. Nosotros, ha habido muchos sacrificios. Siempre sabedores de que en Puebla se alojaba un poder oscuro. Había acá una madeja de intereses, una madeja de prejuicios, de corrupción y el encargo y el papel que el momento político y el curso de la historia en nuestro país y en nuestro estado nos dio fue la de confrontar a ese poder oscuro. Esta noche los partidos políticos de la coalición tendrán que tomar decisiones. Tendrán que tomar decisiones de organización. Porque esta jornada electoral se tiene que analizar, se tiene que diseccionar y sobre ella se tienen que tomar decisiones. Hay que recuperar la dignidad de los gobiernos en todo el estado y hay que hacer que las cosas funcionen, que las cosas funcionen. Yo termino diciendo gracias, gracias a todos. Vamos a cumplir, no les podemos fallar, no les vamos a fallar.